Bueno, Nelson Gwender acá en la provincia de San Juan, después de, bueno, en todos lados, Shanghái, Londres, París y ahora San Juan. ¿Qué tal? Dos, tres palabras que nos puedas decir. Me encanta estar acá de vuelta. Tengo una relación, creo, muy especial con el Mozart de San Juan. Y bueno, era una ocasión muy, muy esperada. Igual te vemos que la gente te ha esperado el final para saludarte, mucho aprecio, fuera, fuera de todo lo que nos has regalado hoy en la música. La verdad que es un momento de alegría, un momento en el que uno se reencuentra con un público al que quiere, con el que siente tener un contacto, un nexo así muy especial. Bueno, y de cara a esto, bueno, por supuesto has venido de visita. ¿Qué se espera? ¿Para este año, para el año que viene? ¿Se puede vaticinar algo o ya una gira como estás haciendo en todos lados? Sí, bueno, ahora estoy haciendo una gira acá en el país, que me he llevado a varias ciudades del interior, también a Buenos Aires, el lunes próximo, y después cuando me vuelvo a Europa, ahora el 12 de septiembre, siguen los conciertos y la actividad, sí, en varios países. Te preguntaban detrás de escena, porque tu señora también es pianista, ¿hay alguna competencia interna, a lo mejor digo? Uno dice, por ejemplo, ya llevas más de 40 años en la música, y bueno, yo también, por supuesto, pero... No, nunca la hubo. No, no, no. Me parece que eso es lo lindo, porque sé que se han dado tantos casos en los que sí lo hay, pero no es nuestro caso, felizmente. O sea, no hay, digamos, el que, no sé, el que pone una mala nota en el repertorio, hace la comida, no. Porque cada uno está con su actividad, con sus cosas, y no, felizmente no se da, al contrario. Yo siento que mi esposa realmente me ha acompañado muchísimo a lo largo de todos estos años, y la considero una de mis críticas más exigentes, pero siempre en el sentido positivo. Eso, ¿no? Como si fuera el DT del campo de juego, ¿no? Solo que nos gusta el fútbol, el DT que te dice, esto sí, esto no. Bueno, sí, eso es importante también. Total, total. Bueno, y podemos emocionarnos en tenerte en breve nuevamente para acá, me imagino. Espero que sí. Ese es mi deseo. Bueno, muy amable, gracias. Gracias.